La ley de abreviación procesal pretende ser implementada para terminar con la retardación de justicia en los procesos penales. Esta normativa, además de hacer cumplir el principio de celeridad, velará por el cumplimiento obligatorio de los funcionarios judiciales. ¿Cuál es el planteamiento central? Por supuesto que habrá notificación electrónica, no habrá suspensión de audiencias. Desde el momento que inicie el juicio, esta tendrá que concluir, inclusive trabajando sábados, domingos, feriados. Juez que se enferma será sustituido de manera inmediata en 24 horas. Fiscal o abogado litigante que no cumpla será sancionado inmediatamente y reemplazado inmediatamente. Pero también a la vez se crea una oficina gestora que tendrá la capacidad de llevar toda la agenda judicial. No lo harán ya los jueces, sino que lo hará esta oficina gestora que tendrá la capacidad de llevar la agenda judicial. Pero a la vez también establecer sanciones como corresponde. Otro aspecto importante que tiene que ver en esta ley está relacionada al hacinamiento carcelario que vulnera en las carceletas. Tomando en cuenta que el 70% de detenidos a nivel nacional constituyen con detención preventiva. Y solamente el 30% con sentencia ejecutoriada. Para lo cual se viene planteando aspectos que tienen que ver y de esta manera reducir sustancialmente, en este caso, la detención preventiva. Que hasta ahora equivale a los 330% de hacinamiento en el país.